¡Paz! Y te encontré en un bar desierto Vaya sorpresas en la vida Verte después de tanto tiempo Entre el alcohol y nicotina Yo te invité hasta mi mesa Pediste brandy con cola Dijiste a que no me besas Aquí todos me llaman Lola Te me enredaste como hiedra Dimos la vuelta a la manzana Desde que se come en la cama No, no te quites el vestido Ya muchas veces fuiste mía Su besa es hiper atrevido Cuélgate en la bisutería No, no te quites el vestido Que ya conozco bien tu cuerpo No reconoces al bandido Que de tu vida fue el primero Ya no te acuerdas Ya no te acuerdas Ya no te acuerdas Y ya no te acuerdas Y ya no te acuerdas Y ya no te acuerdas